La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal, hay que tener buen paquiano para poder... ¿Qué tal amigos? En esta edición vamos a ocuparnos inicialmente del cultivo de maíz, ya que nuestra zona, la zona del centro y sur de la provincia de Córdoba, es particularmente apta para este cultivo. El ingeniero Anselmo Ávila es parte del EFTAF técnico del Semillero Payoneer y con él vamos a hablar sobre el blindaje a través de eventos que tienen las plantas, las plantas de maíz con las nuevas tecnologías y también vamos a hablar un poco del mal de Río Cuarto. Ustedes saben que esta es zona endémica para este mal. Todo esto en esta edición de Palabra Rural que comienza entonces con las palabras de Anselmo Ávila. Bueno, en esta oportunidad estamos acá en la localidad de Bengolea en un ensayo de agricultura digital en el cual estamos viendo diferentes densidades y comportamientos de dos materiales. Uno es un material bastante conocido, 18-15, que ya va por su quinta campaña, y otro es este 21-67, que es un material nuevo que está haciendo sus primeros comienzos en el campo de los productores, en el cual en esta oportunidad lo que queríamos comparar era densidades de 40, 60, 80 y 100.000 plantas en ambientes altos, medios y bajos, comparar los dos híbridos para ver las respuestas de uno y otro y poder hacer después una recomendación lo más precisa posible de acuerdo a la calidad de lote o ambiente de los productores que van a usar a futuro estos productos. Esa es la idea con este tipo de ensayos. La verdad es un campo muy bueno de la zona, es un campo que tiene bajos con napa, como verán acá estamos justamente en un bajo con napa, y después tiene loma y media loma, digamos. La loma nosotros la consideramos sería el ambiente de bajo rinde y la media loma, ambiente medio, digamos. Pero en sí el campo productivamente es muy bueno, muy buen campo, realmente, sí. Es Francisco de Lorza, digamos, el productor de este campo y el que está a cargo de todo lo que es el tipo de siembra, el manejo y demás de todo el campo, y la verdad lo viene haciendo muy bien, realmente, con muy buenos resultados. Bueno, acá estamos con dos materiales de perfil total, yo diría casi opuesto, digamos. Estamos con 18-15, que es el material más conocido, con una espiga muy fija, en el cual su componente de rinde más importante es el peso de grano y no el número de grano por espiga. Y del otro lado tenemos este material nuevo, que es 21-67, en el cual su gran componente de rinde está dado por la cantidad de granos por espiga que mete. ¿Qué digo yo para hacer una recomendación? Si estamos en un ambiente de bajo potencial o un ambiente de loma, obviamente le va a ser mucho más cómodo bajarle la densidad de plantas al híbrido de espiga fija y no tanto al híbrido de espiga flex y no tanto al de espiga fija, porque si el de espiga fija, si nosotros ponemos, suponete, 40.000 plantas y de repente el ambiente vino mejor o fue más favorable para la densidad que yo puse, seguramente pierde aquilo. En cambio, en un híbrido de espiga muy flex como este, 21-67, ponerle 40.000 plantas me permite que si por ahí el año vino mucho mejor de lo que yo esperaba, la cantidad de hilera que mete me va a compensar mucho mejor que un 21-15 y la merma que yo puedo tener en rinde por haber estado muy jugado con la densidad va a ser mucho menos o por ahí va a ser la justa, digamos. Esa sería la recomendación. Y por otro lado, digamos, los ambientes de acá, las franjas de 80.000 plantas, obviamente es para casos especiales donde los productores están usando esa densidad y también la van acompañando con dosis de N para la cantidad de plantas que están colocando. Nosotros vemos acá, en esta parte de abajo, que en los ambientes de 80.000 plantas, la verdad, a priori, la diferencia entre los dos materiales va a ser muy chiquita, digamos. En cambio, en los ambientes de 40.000 plantas, estamos viendo que 21-67 tiene espigas de 20 hileras y 18-15 tiene espigas hasta de 16 hileras como máximo. O sea que hay una gran diferencia ahí en la compensación entre los dos materiales. Por eso, yo diría que este es un material más bien apuntado a... Si yo tengo lotes de loma o media loma, sería un material que ahí va a tener mucho mejor respuesta, probablemente que un 18-15, por el tipo de híbrido, ¿no? Y finalmente, haciendo la recomendación, yo diría 21-67, yo creo que sería el material que por ahí se podría adaptar más fácilmente para hacer una ambientación porque me permite bajar mucho la densidad en el ambiente de loma y subirla mucho también en el ambiente de bajo, digamos. 18-15, por ahí, es más exigente en estar muy jugado, digamos, muy justo con la densidad. En cambio, 21-67 es más plástico, te permite esa posibilidad, digamos. Que si por alguna razón me quedé corto de planta, no me preocuparía demasiado. La verdad, mirá, junto con Ariel y toda nuestra red de venta de todo el sur de Córdoba y la zona oeste, que nosotros le llamamos geográficamente, los productoros nos estaban pidiendo un híbrido de alto potencial con mejor integridad de cosecha que un 18-15. Y era una demanda que nosotros le veníamos haciendo a nuestros breeders. Y la verdad, este año, 21-67, es una aparición acorde a las necesidades que creemos nosotros tenemos en la zona, por lo cual estamos muy contentos con 21-67. Y aparte, yo creo que va a venir a ser un gran competidor en ambientes de alto potencial para siembras tardías, en el cual el productor necesita kilos y que a su vez el maíz lo espere parado hasta que pueda entrar con la máquina, que a veces se hace un invierno largo, depende de las condiciones climáticas o eso no, pero el productor necesita que el híbrido esté paradito cuando va a entrar junio, julio o a veces en agosto por cuestiones climáticas. 21-67 vendría a cumplir ese rol, digamos, que para la zona es clave porque la tardía la verdad ha tomado una preponderancia muy importante, entonces el productor necesita este tipo de híbrido, digamos, de alto potencial de siembras tardías y con muy buena integridad de cosecha, que creemos que es el 21-67. Bien amigos, les proponemos ahora un breve corte, al regresar vamos a continuar hablando del cultivo de maíz. ¡Gracias!